Tres son las torres que componen el condominio San Luis del sector Cerro La Parva en Las Condes. El domingo 8 de enero sus residentes notaron turbidad en el agua potable y mal olor, pero nunca pensaron que se podrían enfermar. Estuve con una gastroentería aguda. Hay gente que está consumiendo o a través de aguas o a través de alimentos, de posiciones. Empezamos a experimentar un muy mal olor en el agua. Olíamán y salió con una leve turbidad. Yo me empecé a sentir muy mal y comencé con un cuadro de diarrea muy aguda. La verdad es que estuvieron toda una tarde en la clínica junto con mi señora dándole todos los tratamientos. Lo tuvieron que inyectar, darle medicamento a la vena porque eran tantos los vómitos que tenían. Diarrea, vómitos, deshidratación y alta fiebre comenzaron a presentar varios vecinos de las tres torres. La A y la B tienen administración civil y la torre C es manejada por el Servicio de Bienestar del Ejército, quien en una carta a la comunidad acusó del problema a la turbidad del agua en la alta cordillera y a los residuos lanzados por la comunidad. Cuando nos empezamos a dar cuenta que no era una torre, sino que era también la torre B y también la torre C, ahí ya nos dimos cuenta de la envergadura del problema. Aguas Cordillera reaccionó inmediatamente asegurando que llegó al lugar apenas llamó al municipio, revisando su sistema, descartando la contaminación por aguas servidas y aclarando tajantemente que la turbidad del río no tiene nada que ver. Y no solo eso, revisaron las instalaciones interiores del condominio encontrando conexiones irregulares de aguas servidas y serios problemas de mantención en las bombas de agua. No había un grado de asumir culpa. Fue agua andina, dijo aquí, falta una mantención clara dentro de estos pozos. O sea, se ve y lo vimos visualmente, hicieron fotos y todo, midieron el tema de la agua, la turbidad y se ve que los pozos están con falta de mantención completamente. La Seremia de Salud también se ha hecho presente e inició una investigación. Inició un sumario sanitario contra la administración de las Torres San Luis de la Comuna de Las Condes. Se contató que el sistema de aguas potables de este complejo no estaba cumpliendo con las medidas de higiene que corresponden y es por ello que se terminó una prohibición de funcionamiento de este sistema. El ejército insiste en que la turbidad del río ocasionó el problema. El municipio, en tanto, llevó agua potable a los vecinos. Seis dispositivos de estanque de emergencia para la provisión de agua potable debido a un problema técnico de almacenamiento de agua en los estanques y red interna de esta comunidad. Y ahora, como solución parche, se nos dijo que a todos los residentes menores de 40 años nos podíamos vacunar contra la hepatitis. O sea, ya la embarrábamos, lo siento, pero vacúnense contra la hepatitis. En el personal empezó mi hijo con problemas estomacales fuertes. Con vómito y colitis. Por lo que todo el mundo entiende es que se contaminó los estanques de agua potable del edificio, que proveen de agua potable el edificio, con aguas servidas. No es la primera vez que estos vecinos tienen problemas con el agua potable y muchos sostienen que la falta de mantención era evidente. Se estima que cerca de 80 residentes se enfermaron y muchos continúan aún con serios malestares. No es la primera vez que se encuentran los sanitarios. No es la primera vez que se encuentran los sanitarios. Gracias.